Se dice que se corta una superficie esférica por un plano que está a dos centímetros del centro. O sea que si cogemos aquí dos centímetros, pasamos un plano por aquí, y al cortar esa esfera, aquí arriba se produce un casquete esférico. Un casquete esférico es una figura, si lo imaginamos en 3D, pues por ejemplo algo como esto así. O sea que al quitar esto nos queda esta forma circular, que en perspectiva parece así, y luego el trozo de esfera que queda en la parte superior, que será algo como esto así. Voy a poner aquí una más pequeña así para que se vea mejor. O sea que este es el casquete esférico que queda. Entonces entonces ya hace un trozo de una esfera, si quitamos esta parte de la esfera ese es el casquete. Entonces nos dice, al cortarla por una superficie plana, de manera que la distancia desde el centro de la esfera hasta ese plano de corte es de, vamos a ponerlo aquí, dos centímetros, se obtiene ese casquete que tiene de área 18,84. Bueno, y por último se pide el radio de esa esfera, o sea que habría que calcular esta medida. Y se pide también el volumen de ese casquete, el radio de la esfera y volumen del casquete. Vamos a ponerlo así. Bueno, pues lo primero que hay que entender es que si tomamos un cilindro circunscrito a la esfera, vamos a dibujar aquí la esfera, de repente el cilindro es tangente al ecuador de la esfera que pasa por aquí, o sea que el cilindro viene por aquí, imaginamos un papel envuelto sobre la esfera, de manera que la altura del cilindro es exactamente el diámetro de la esfera. O sea que la esfera tiene aquí su ecuador, enrollamos el papel, y ahora este es el centro y centro de la cara superior e inferior, o sea que aquí quedaría esta forma aquí circular, correspondiente a la base del cilindro. Bueno, esto habría que subirlo más para que estuviera centrado ese punto, o sea que vendría por aquí el cilindro, y este sería el centro de esa circunferencia, y también la base o polo de la esfera. Y aquí tenemos la otra cara superior del cilindro, también circular, cilindro circular recto. Entonces decimos que esta superficie cilíndrica tangente a la esfera tiene el mismo área que el área de la esfera. Podemos ver la demostración ahí en algún vídeo. Y por tanto, si quitamos un trozo de este cilindro, vamos a quitar, por ejemplo, esta franja roja, bueno, no escribe, entonces otra vez franja negra, si quitamos esta franja negra, que está formada por este trozo, nada más, nos imaginamos esto, continúa también por detrás, y cogemos esta altura, H, y también cogemos un trozo del casquete esférico que queda exactamente la sección a la misma altura, o sea que en realidad es la misma altura, la sección hasta el polo, o sea que en realidad esta forma de aquí, esta sección que provoca aquí el casquete, pues este casquete tiene la misma altura que el cilindro, bueno, pues decimos que tiene la misma área también, que eso quiere decir, si lo dibujamos aquí, que el cilindro, si viene por aquí, en alzado, pues el área de esta franja cilíndrica es el mismo área que el trozo este de esfera, o sea que siempre es equivalente el área del trozo del cilindro al área de la esfera que intercepta ese plano de corte, bueno, pues si sabemos eso, al desprender, al desarrollar esta banda cilíndrica, se convierte en un rectángulo, algo como esto, de manera que la longitud esta será 2 por pi por r, ya que es la circunferencia, y luego tenemos la altura del cilindro que es h, eso quiere decir que este cilindro, su área es esa, área del cilindro, pues es 2 pi r h, 2 pi r por h, bueno, y si ya tenemos esto, pues como el área del casquete, que tiene la misma altura, o sea desde aquí hasta aquí, pues es también igual a esto, pues ya podemos decir que el área del casquete, lo escribimos así, el área del casquete es 2 por pi por r por h, ¿no? Bueno, y como nos dicen que el área vale 1884, ya podemos aquí igualar, entonces ponemos aquí una flecha y nos quedamos con esta ecuación, también sabemos que la altura de la esfera, esto, esta altura, es en realidad el radio, o sea, esto dista 2, desde el centro hasta la base de esta circunferencia del casquete, pero la altura del casquete, pues era el radio, que es todo esto, menos 2, o sea, si a esto le quitamos esto, nos queda este trozo, ¿no? O sea, que tendría la altura del casquete, es radio menos 2, y lo escribimos aquí, h es igual a radio menos 2, bueno, pues ya podemos sustituir lo que vale h aquí, y ya podemos calcular ahí, entonces, el valor de el radio, ¿no? Bueno, entonces tenemos 2 pi r, 2 pi r por h, que es r menos 2, igual a 18,84, ¿no? Bueno, ahora, bueno, vamos a llamar a las r iguales, porque estamos hablando de la misma r y r, que es el radio de la esfera, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, pasar 2 pi para aquí, ya lo voy a poner aquí para ahorrar espacio, 2 pi, lo quitamos de aquí, y ahora multiplicar esto, r cuadrado menos 2 r, igual a r cuadrado menos 2 r, esto es 3,14, 15,92, y 18,84 entre 3,14, pues es, entre 3,14 por 2, o sea, entre 6,28, pues igual a 6,28, 18,84, pues esto sería igual a 3, ¿no? Bueno, pues ya tenemos r cuadrado, menos 2 r, igual a 3, ¿no? Bueno, aquí tendríamos dos opciones, volvemos a coger esto tal cual está, que es más rápido r, por r menos 2, igual a 3, eso quiere decir que, si pasamos esto para aquí, podríamos traer esto para aquí, o también hacer una ecuación, resolver la ecuación cuadrática, para calcular el número, entonces tenemos r cuadrado, menos 2 r, menos 3, igual a 0, bueno, tenemos esta ecuación, rápidamente, calculamos r, es igual a menos b, menos, menos 2 es 2, más menos, b cuadrado, 4, raíz de 4, menos 4 por esto, y por esto 4 por 1, por 3 es 12, menos por, menos por menos más, 4 más 12, 2 por 1 es 2, ¿no? o sea, 2 más menos, raíz cuadrada de 16, que es 4, partido 2, bueno, y esto da, 2 más 4 es 6, entre 2 es 3, y 2 menos 4, menos 2, entre 2 es menos 1, menos 2 entre 2 es menos 1, 3 y menos 1, no tiene sentido el valor negativo, o sea que el valor del radio es 3, o sea que ya sabemos que el radio vale 3, ¿no? Bueno, y si el radio vale 3, como esto vale 2, pues necesariamente esto vale 1, o sea que el casquete tiene de altura 1, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, ya tenemos el radio, pues ya podemos calcular el volumen, ¿no? Entonces, cogemos la circunferencia, dibujamos otra vez la circunferencia, marcamos la posición de los ejes, y ahora consideramos la circunferencia sección, aquí haces una esfera, cuya sección aquí es esta circunferencia, vamos a considerar esto como eje y, esto eje x, y ahora tenemos esto dividido entre 3, y por aquí, por el punto, ordenada, 1 y 2, entonces vamos a hacer el cálculo integral para obtener el volumen de este trozo, este trozo que viene aquí, lo podríamos sombrear para que se perciba como volumen, por ejemplo, por los laterales, entonces vamos a hacer un integral sumando cilindros que estén comprendidos entre este punto y este, entre el punto 2 y el punto 3, ya que el radio de la esfera es 3, entonces tenemos la ecuación de por un origen es x cuadrado más y cuadrado igual a 3, igual al radio al cuadrado, al cuadrado, si despejamos, nos interesa como lo vamos a hacer, este es el eje y, como lo vamos a hacer en función de este eje, pues nos interesa despejar x, entonces tenemos x es igual a, pasamos esto para aquí, tenemos 9 menos y cuadrado, el cuadrado pasa como raíz, esto es lo que vale x, bueno, pues ahora lo que haremos es para calcular el área, respecto a este eje de revolución, lo que hacemos es sumar los distintos cilindros, entonces tendríamos un cilindro, donde realmente tiene una altura muy pequeña, el área de esta circunferencia es pi por r al cuadrado, y por la altura, que es esto, y esto será el volumen del cilindro, entonces vamos a sumar todos los cilindros, desde el punto 2 hasta el punto 3, y estos cilindros tienen, pues, una anchura infinitesimal, pequeñísima, entonces es el diferencial, entonces tenemos que el área de comprendida, perdón, el volumen comprendido entre todos esos discos que vamos sumando, pues será volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, pi lo sacamos ya fuera de la integral, comprendido entre 2 y 3, el radio al cuadrado viene definido por esto, ya que en realidad los distintos radios de los distintos discos, pues en realidad nos lo definen estos radios, son los radios de esas circunferencias de los cilindros, entonces el radio al cuadrado vale esto, 9 menos i al cuadrado, y por supuesto estamos sobre el eje i de i, en función de i lo estamos haciendo, bueno, pues solo hay que calcular esto, y ya tendremos el volumen de este casquete esférico, que es lo que nos piden, bueno, pues entonces simplemente ponemos pi, ya hacemos directamente la integral, bueno, pi por el radio al cuadrado, se nos olvida aquí el cuadrado, entonces tenemos entre 2 y 3, y ahora el cuadrado y la raíz se anulan, y tenemos esto, sería lo mismo que 9i elevado a 0, le sumamos la unidad, entonces nos queda 9i, y este número al denominador ya no lo ponemos, menos, aquí le sumamos también la unidad, y al cuadrado más 1, 2 más 1, 3, y ese número al denominador, con lo cual ya está hecha la integral. Por último, ya solo hay que operar esto, sustituyendo el 3, y luego hacer la diferencia sustituyendo el 2, entonces ya escribimos, igual a pi, vamos a poner así, 9 por 3, 27, menos, 3 por 3, 9 por 3, 27, entre 3, 9, 27 menos 9, menos, 9 por 2, 18, 18 menos, 2 por 2, 4 por 2, 8, tercios. Bueno, ya tenemos entonces aquí, el valor de, prácticamente de lo que va, de lo que va a ser, este volumen, ¿no? Bueno, tenemos entonces, 27 menos 9, sería, es 18, entonces tenemos igual a pi, que multiplica a 18, menos, y ahora tenemos aquí, podemos dividir esto, entre 3, y multiplicar arriba entre 3, para hacer aquí la diferencia, entonces tenemos, 18 por 3, es 54, entonces tenemos, 54 tercios, ya que esto es lo mismo, que 18, ¿no? 3 por 8, 24, 3 por 9, 3, 2, 5, ¿no? Menos 8 tercios, ¿no? Igual a pi, que multiplica a 18, menos, y 54 menos 8, 46 tercios, 46 tercios. Bueno, por último, también podríamos aquí, multiplicar por 3, arriba y abajo, 3 por 8, 24, 3 por 1, es 3, y 2, 5, 54, 54 menos 46, ¿no? Entonces, 54 menos 46, es 8, ¿no? Entonces tenemos pi, que multiplica a 8 tercios, unidades, cúbicas, ya que es un volumen, ¿no? Bueno, pues ese es el resultado, final del volumen, de ese casquete esférico, pues, ¿no? ¿no?